Mi derecho termina donde empiezan los demás. El tema que hoy se somete a esta tribuna por nuestros amigos del Partido de la Revolución Democrática representa una mayor importancia y es un tema muy controversial. Llevará posiciones disidentes, pero no debemos perder de vista que estamos para dar soluciones viables a la ciudadanía y a los grupos que exigen una responsabilidad para atrás tocar un marco jurídico que velará por nuestros derechos. El derecho que tenemos las mujeres a la libertad sobre nuestro cuerpo es incuestionable y atendible en cualquier circunstancia. No hablamos de temas religiosos o de no modificar la ley, estamos hablando de ser responsables, de crear un contexto social que permita tomar elecciones con responsabilidad. Y es importante puntualizar sobre políticas, justo de las que hablaba el diputado, políticas públicas. Tendremos que regular temas de educación, de cultura y de salud para garantizar que todas las mujeres sepan qué es y cuáles son las consecuencias que implica la práctica de un aborto. Sin duda alguna, esto va más allá. Es necesario escuchar a psicólogos, médicos, a las víctimas de abuso, a todos los que quieran ser escuchados. Tenemos la obligación de legislar con responsabilidad y no desde una concepción feminista y racional. Una de las esencias de existir de este humano es dar vida. No busco generar disidencias innecesarias, busco coincidencias racionales, objetivas y lógicas de acuerdo a nuestro contexto social. Sin duda alguna, las mesas de trabajo para esto servirán. Pero no quería yo agotar esto que por derecho también me corresponde como mujer. Es cuanto. Gracias, diputada. Se registra su participación.